Hola, guripas. Las máscaras antigas son uno de los iconos de la Primera Guerra Mundial, unos objetos históricos que nos recuerdan los horrores de las armas químicas. Pero, ¿sabíais que es peligroso coleccionar máscaras antigas? Antes de entrar en materia, comentaros que las máscaras antigas ya existían antes de 1914, pero no fue hasta la Gran Guerra cuando se generalizó su uso, incluido en animales, especialmente caballos y perros. En la Primera Guerra Mundial se experimentó con varias armas químicas que afectaban a los ojos, a las vías respiratorias, pero también a la piel. El primer gran ataque químico tuvo lugar en 1915 en Ypres, Bélgica, cuando el ejército alemán usó gas mostaza. ¿Os suena el término hiperita? ¿Es otra forma de llamar al gas mostaza? Bueno, pues hiperita viene de Ypres, la ciudad de Bélgica. Pero ante todo, los gases eran un gran arma psicológica. Seguro que conocéis las tristemente famosas fotografías de hileras de soldados ciegos. Y ya se sabe que, ante la aparición de un nuevo arma, se crea una nueva defensa. En este caso, las máscaras antigas. Tras la guerra, siguieron desarrollándose y mejorando los diseños. Por ejemplo, las lentes pasaron de vidrio a plástico, que se rompía con menos facilidad. Y el filtro pasó de estar en la parte frontal a un lateral. Esta fue una idea del ejército británico para ayudar a poder apuntar con el arma con la máscara puesta. Y los filtros en sí también fueron actualizados. Parte clave en la cuestión de... ¿Es peligroso coleccionar máscaras antigas? El respirador, el filtro, contiene componentes neutralizantes, siendo necesario su sustitución después de usos prolongados ante gases venenosos. Pero un filtro nuevo, sin usar, con el paso de los años, puede haber perdido igualmente su efectividad. Con esto quiero decir que nunca uséis una antigua máscara militar como protección en vuestro lugar de trabajo o donde sea. Sé que cae de cajón, pero ahí queda dicho. Y ahora toca ponernos serios. No se sabe exactamente desde cuándo, pero a partir de los años 30, los filtros incluyeron un componente con terribles efectos secundarios. Me refiero al asbesto o amianto. Un mineral muy, muy cancerígeno. Así que... ¿Es peligroso coleccionar máscaras antigas? Pues sí. Sobre todo si sois de los que se prueban la máscara, que sepáis que cada vez que os la ponéis, os arriesgáis en un futuro a sufrir algún tipo de cáncer respiratorio. Y no lo decimos nosotros. De hecho, la compraventa de máscaras antigas militares está en una especie de limbo legal. Porque en la Unión Europea es ilegal la venta de cualquier objeto que contenga asbestos, por mínimo que sea. Y esto incluiría también a las máscaras antigas. Lo que pasa que no sé muy bien por qué las autoridades parece que no ejercen ningún tipo de control sobre la venta de estos objetos. Las alarmas saltaron especialmente en Gran Bretaña, donde existe una fuerte campaña para restringir la posesión de estas piezas históricas. Por ejemplo, el Imperial World Museum aconseja contactar con expertos que primero determinen si el filtro tiene o no asbesto y, en caso positivo, podría sellarse el filtro. Ante la duda, en general lo que se recomienda es guardar la máscara y el filtro dentro de una doble bolsa. Porque aunque no respires por el filtro, con la degradación propia del paso del tiempo, es más que probable que las pequeñísimas fibras de amianto hayan pasado del filtro a la máscara. Y ojo, también puede pasar al contenedor de la propia máscara. ¿Qué tenéis que hacer entonces los propietarios de una antigua máscara antigas? Bueno, desde Tropa Europa desde luego no vamos a darnos ningún consejo, porque este es un tema de salud serio. Así que os recomendamos que si tenéis dudas, os pongáis en contacto con algún experto. Lo que sí podemos comentaros, y creo que no me equivoco, es que el riesgo por inhalación de amianto aumenta ante la exposición continua y prolongada. En este sentido, los trabajadores en contacto con este mineral son los más perjudicados. Y las estadísticas así lo confirman, pues muchos mueren cada año por enfermedades relacionadas con el amianto. Recordemos en España los famosísimos tejados de Uralita, por ejemplo. Pero hay más peligros que desconocemos los coleccionistas de objetos militares. Por ejemplo, los cascos Brody británicos de la Primera Guerra Mundial también contienen amianto en la guarnición. Otro caso muy famoso tiene que ver con una pintura especial que se usaba para que relojes y cuadros de aviación fueran luminescentes y pudieran ser vistos en la oscuridad. Pues bien, esta pintura llevaba radio, el elemento químico. Pero nadie advirtió a los trabajadores de los peligros de esta pintura casi mágica. Y muchos murieron envenenados por radiación debido a la costumbre de chupar el pincel para afinar mejor el pintado. Estas víctimas, casi todas mujeres, fueron conocidas en la época como las chicas del radio. Volviendo a las máscaras antigas y sus peligros, y para ir terminando, el problema es que no se sabe a ciencia cierta cuáles llevan amianto y cuáles no. Y os aviso que afecta a máscaras de todas las nacionalidades. Lo que sí hay consenso es que el asbesto dejó de emplearse en la producción mundial de filtros hacia finales de los años 70. Por ejemplo, esta máscara que nos ha acompañado todo el rato se trata de un modelo suizo de la Segunda Guerra Mundial, en este caso en su versión para la población civil. Bueno, gripas, pues hasta aquí este vídeo. Un vídeo con el que no queríamos provocar ningún tipo de alarma social. Puede que os pongáis vuestras máscaras en recreación y nunca os pase nada, o puede que sí. Lo único que queríamos es que con la información en vuestro poder toméis vuestras propias decisiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Y ropa en filas!